FALLECIÓ EL RAPERO LEFTI EPSEN Intérprete de Por Mi México, canción que ha sido muy popular por el amor que expresa las tierras aztecas. Su deceso fue confirmado por el sello discográfico Alzada. A través de un comunicado lamentaron la noticia y cedió el pésame a la familia del cantante de 31 años. Estimados amigos y familia Alzada, con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty EPSEN, Juan Carlos Sauceda. La disquera llamó a los fans que brinden oraciones a la familia del cantante. Además agradeció la comprensión y los mensajes que les han hecho llegar a través de sus redes sociales. De acuerdo con la información de la comisaría de Zapopan, el rapero fue baleado a las afueras de su casa en Jalisco. Tras los hechos, la Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y capturar a quién o quienes resulten responsables. En un reporte se detalló que el homicidio ocurrió en el domicilio del cantante, donde también estaba su pareja sentimental. Presuntamente los agresores habían bajado de un automóvil. Fue el mismo rapero quien abrió la puerta y posteriormente los agresores dispararon en contra de él. Desde aquí lamentamos su fallecimiento y enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz. Gracias.